¡Eu! Si saca el papel, ¡repongan! ¡Roberto! ¡Ey! No pierdas los códigos. Te pueden hacer ganar. Llega una promo con códigos. Manda las fotos de los códigos de un Sussex, de un Igenol y del ticket de compra. Hay un gran premio de 50.000 pesos y además 5.000 por semana. Con Sussex e Igenol, si tenés códigos, ganás.